Mi nombre es Mariano Torre, soy actor, nací en Ushuaia, viví con la espalda mirando hacia la Antártida hasta los 18 años que me vine a estudiar a Buenos Aires. Y el medio ambiente es cada una de mis células, cada una de las personas que está afuera, de los animales, de los insectos, de las plantas, de las piedras, todo lo que tenga vida. Y hay un momento en el que la decisión es, me hago cargo de lo que pienso o sigo a la manada, aunque en el interior sé que la manada está corriendo hacia el precipicio. Así fue que empecé a indagar por todo lo que tiene que ver los temas que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen que ver con una forma de vida más evolucionada. Porque en definitiva es volverse parte de un organismo que ya es, que es el planeta Tierra. Cuando se dice que el planeta Tierra está vivo es porque es un organismo formado por células, que en este caso uno de esos grupos de células somos los seres humanos. Pero es entenderse que uno es parte del todo y si uno se entiende parte del todo ya no podés no clasificar la basura. Ya entendés que la basura es esto, es un nuevo material para que vos te hagas tu casa. Que tenemos montones de quilombos, pero a su vez esos quilombos pueden ser recursos. Y entonces ese cambio de paradigma era lo que más nos empujaba a decir, vamos, saltemos a la ola. La casa se hizo por 70 personas que no sabían construir en 26 días y la casa quedó perfecta. Es la plataforma de despegue lo que hicimos nosotros. Y ahora es una estación experimental donde la visitan 300 personas por mes. Me encanta la tecnología, no podríamos estar haciendo esto si no fuese por la tecnología. Lo que hay que hacer es volverla sustentable, volvernos inteligentes y evolucionar con el planeta, no a costa del planeta. El futuro que nos espera puede ser muy negro o muy verde. Y maravillosamente depende de las decisiones que tomamos día a día, momento a momento, minuto a minuto. Yo invito a todos a que se tomen un minuto hoy por un futuro mucho más largo y más verde hacia adelante.